Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo colocar el link de tu whatsapp en Instagram. Bienvenidos a comohacer.com Como bien sabemos, Instagram es el conducto principal para abrirnos camino en el mundo del emprendimiento. Y por bien sí sabemos que Instagram solito nos puede ayudar a facilitar compras, ventas y la comunicación con nuestros seguidores o clientes potenciales. Pero, ¿qué pasa si quieres darle un plus y que la conexión sea más directa y personal? Esto lo puedes lograr colocando el link de tu whatsapp directamente en el perfil de Instagram. En ocasiones las personas sienten que más rápido le contestan por whatsapp, que por Instagram de esta manera entran al perfil y de una buscan el click para comunicarse contigo directamente. Así que si te interesa, te parece curioso o estás interesado en saber cómo es el paso a paso para vincular tu whatsapp directamente a Instagram, acompáñame que te enseño cómo hacer. Ok amigos, acá vamos a irnos a nuestro Instagram, vamos a iniciar sesión. Y acá en el perfil vamos a darle en editar perfil. Vamos a darle que no. Y acá abajito vamos a entrar en donde dice agregar enlace. Como ven, yo acá tengo para agregar enlace. Vamos a agregar enlace externo y acá en la URL hay que escribir la manual. Así que miren, es wa.me. Y vamos a colocar nuestro número de teléfono. Voy a darle acá, voy a pegarlo y miren que acá tienen que agregarlo con el código del país, pero quitar los espacios y quitar los ceros y todo lo que esté como de más. Acá en título puedo colocarle whatsapp y le vamos a dar al check. Como ven ya tenemos nuestro whatsapp vinculado y si me voy acá a mi perfil, como ven ya tengo mi whatsapp. Mirenlo, acá está y si yo le doy clic me va a llevar directamente a nuestra aplicación de whatsapp. Le vamos a dejar continuar y miren que de una me abre nuestro chat directamente con el número que le dimos clic. Esperamos un momentico y como ven automáticamente me va a abrir. Listo amigos, como ves, colocar el link de tu whatsapp en tu instagram puede ser bastante útil. Sin embargo, te quiero mencionar algo. Este método del link escrito manualmente funciona con cuentas personales, pero si tienes una cuenta en whatsapp de negocio o whatsapp business como se conoce normalmente, en las opciones de empresa vas a encontrar cómo vincular tu instagram, tu facebook, incluso tu página web de manera directa desde la configuración de whatsapp. Ya que actualmente, obviamente, porque son metas, existe un convenio y se puede enlazar. Pero si utilizas un whatsapp personal, lo mejor es que escribas el link de manera manual. Adicional a esto, si quisieras tener un link un poco diferente donde no se vea el número directamente, puedes acceder a diferentes sitios web que nos ayudarán a poderlo cambiar y que se vea mucho más atractivo, incluso adicionando íconos. Así que amigos, espero que este tutorial les haya funcionado mucho. Y antes de irse, no olviden suscribirse y activar la campanita.